Como vos no me creo nada Las flores van a sentirse bien La vida es para ti Calaveras y diablito Calaveras y diablito Calaveras y diablito ¡Acinto! ¡Acinto! ¿Qué pasó? ¡Acinto! Calaveras y diablito 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 ¡Gracias! 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 ah 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 A vos no me creo nada Las flores para sentirse bien La vida es para ti Calaveras y diablito Calaveras y diablito A vos no me creo nada Como vos vas a creer en mi Universo de tierra y agua Me alejan de vos Las tumbas son para los muertos Las flores para sentirse bien La vida es para ti Calaveras y diablito Calaveras y diablito Calaveras y diablito Calaveras y diablito ¡Acisto! ¡Acisto! ¿Qué le pasó? ¡Siga abajo! ¡Acisto! Calaveras y diablito No. No te creo nada, como vos vas a creer en mí Universos de tierra y agua, me alejan de vos Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien La vida es para ti, calaveras y diablitos Calaveras y diablitos Calaveras y diablitos ¡Acinto! ¡Acinto! ¿Qué pasó? ¡Acinto!